La ganadería lechera de Camagüey aporta la cuarta parte de este alimento al país. El programa de recuperación ganadera marcha sostenidamente y es decisivo para garantizar 60 millones de litros cada año que demandará la fábrica de leche en polvo que se ejecuta en la periferia de la ciudad. Bueno, la ganadería de Camagüey estamos trabajando en todo, pero se están priorizando los anillos lecheros de la cuenca, que son las que tienen hoy la infraestructura y las condiciones para ir aportando leche. Nosotros tenemos que poner ahí todos los días cuando la fábrica arranque 60.000 litros de leche de calidad para ir a buscar a secar leche de lo que se tiene. Entonces, esa es la estrategia, es decir, una prioridad en el trabajo. Y así lo haremos en las futuras que se harán. Pero yo creo que sí, se viene trabajando y se está haciendo cómo hay que hacer las cosas, de buena calidad, con el compromiso de los trabajadores y con la voluntad de todo el mundo de que no le queda otra alternativa a los camagüeyanos, que tienen que recuperar su ganadería. Cada año nuestro país compra en el mercado internacional unas 40.000 toneladas de leche en polvo. De ahí la importancia estratégica de elevar la producción lechera en Camagüey, provincia eminentemente ganadera. Nosotros indudablemente tenemos la tarea de recuperar la ganadería de Camagüey, la que hizo la revolución, toda, pero en prioridad esta, para que entonces se convierta en un centro productivo de alimentos. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.